Esto es un nuevo Flash de Noticias. Hoy nos acompaña una de las periodistas más lindas de la Argentina, Edith Armida. ¿Cómo estás, Edith? Armando, qué alegría conocerte. Tenía muchas ganas de estar acá compartiendo todas las noticias con vos. La verdad que en la tele pareces un pavo, pero personalmente también. Espectáculos. Luego de su separación, Pampita y Benjamín Vicuña repartieron sus bienes. Dividieron la casa en dos partes. A Benjamín le tocó la parte de afuera. Un hombre intentó tirarse desde una torre eléctrica en Corrientes. La policía dijo que fue un momento de mucha tensión. Médicos de un hospital quedaron sin anestesia. Los que proveían la sustancia dijeron, se acabó lo que se daba. Esto es un nuevo Flash de Noticias. Soy Armando la Noticia. Soy Edith Armida. Adelante, Ariel. ¡Bravo! ¡Bravo!